hola hola buenas tardes, ¿cómo estás? ok, vamos a comenzar una sesión más el tiempo está pasando bastante rápido ya vamos por la sesión número 3 pronto vamos a estar en la sesión número 10 y casi finalizando lo que es el curso remember that yesterday we were talking about questions and also we were talking about the verb to be hemos estado hablando del verbo to be hablamos también de spelling vimos las preguntas, cómo hacer preguntas y todo eso bueno, so we are going to continue with that part we are going to see more examples of questions vamos a ver más ejemplos de preguntas we are going to perform an exercise related to the questions vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a utilizar preguntas but in this case you are not going to write some exercises or some statements no van a escribirlos a ustedes yo traigo los ejercicios there are some questions and you are going to help me saying what is the correct form of the verb be in this case vamos a trabajar con el verbo be otra vez en este caso va a ser con preguntas y yo les voy a ir escribiendo las preguntas con un espacio en blanco en ese espacio en blanco ustedes van a decirme cuál es la forma correcta del verbo be que necesitamos para completar la pregunta nos faltan participantes pero vamos a ir comenzando por esto del tiempo porque así como les decía el tiempo va pasando muy rápido y no queremos quedarnos sin el tiempo para hacer nuestros ejercicios y ver todos los temas que vamos a desarrollar hoy so we are going to begin with the topic recuerden antes de comenzar que tenemos que trabajar en la plataforma tenemos que continuar con nuestro trabajo en la plataforma también recuerden que tenemos que tener la cámara encendida para las sesiones so we are going to start with this exercise let's begin let me put this one here so I'm going to write I think 20 if I am not wrong vamos a hacer 20 20 preguntas en este caso son preguntas cortas donde ustedes me van a ir diciendo cuál es la forma correcta del verbo be en este caso hablamos de is are and am ustedes van a leer la pregunta y me van a ir diciendo cuál creen ustedes qué es la respuesta so let's do this exercise number one we at home in this case entonces vamos a mezclar voy a mezclarles oraciones y después les voy a poner unas cuantas preguntas para que vayamos variando at home number two the nurse at home number three I 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 Número 6 Para los que van entrando Yes, wait Espera un momento antes de dar la respuesta Voy a ponerlas todas Y luego vamos a empezar a dar la respuesta Para los que van entrando, los que se van incorporando Vamos a hacer este ejercicio Son 20 oraciones Donde igual les voy a ir incluyendo Algunas preguntas Para que pongamos el verbo be O la parte del verbo be Que corresponde a cada una Pero quiero ponerle las 20 de una sola vez Para que ustedes ya vayan buscando sus respuestas And then you are going to give me the answers Así que vamos a escribir las 20 de una sola vez Y luego damos nuestras respuestas ¡Gracias! 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 incluyendo las preguntas donde vamos a poner el verbo B que corresponde Les voy a dar unos dos minutos para que las lean todas y vaya sacando cuál es el verbo B que corresponde Tenemos dos minutos y en dos minutos me van a ayudar a poner la respuesta correcta Vamos a ir Gracias 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 ¿Cuál es la forma correcta de ese verbo B? Are we Ok Are At home Estamos en casa Good Number two The nurse with him all the time La enfermera con él todo el tiempo What is the correct answer? Are Is Ok En este caso Is La enfermera ella Is with him all the time Está con él todo el tiempo Number three I A teacher I Am Am Good I am A teacher Muy bien Siguiente I Viste At the moment I Am Am Perfect Estoy ocupada en este momento Number five Your shirt Is Still in the suitcase Tu camisa Is Good En este caso es Is Porque hablamos de un objeto Si se refiere a Un posesivo De decir Tuya Pero Estamos refiriéndonos A la camisa Como el objeto Tu camisa Está En la maleta Number six Eat In the fridge Is Is Excelente Good Number seven Jane and Jack At church Are Jane Good Are Excelente Next one We Lucky Are 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 Good Number eight All these shops Close Is 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 Okay Is En este caso No le vamos a poner Is Porque llevamos una S Shops Las tiendas Are 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 Good Are They Are Are Next one She In the kitchen Is Is She In the kitchen Good Next one She Beautiful Is Is She Beautiful Next one London The capital Of Great Britain Is 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 London Good It Not finished Yet Is Perfect It is not finished Yet You Are Excelente You are welcome Next one My wife And I And I Are Mi esposa Y yo Next one You too Ready Yes Are You Are You too Ready Están ustedes Dos Listos They My Friends Are Are Good Andrew At School Is Andrew Está en la escuela Y la última You All right Are Are Okay Good Okay En este caso Ahí están Ahí tenemos Voy a marcarles El verbo I De cada una De ellas Para que veamos Lo que Escribimos ¿Verdad? La respuesta Correcta So in this case We are Next one The nurse Is Good Then I am Next one I am Your shirt Is It is Jane Jane And Jack Are Jane And Jack Are Next One All The Shops Are They 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 Are Is She Again We have Is And the Next one Also Another one You You Are My wife And I Are Again And the Next one Too Is And Are Okay Okay Aquí tenemos Algunos Ejemplos Claros De cómo Vamos a Utilizar El Is Am And Are Siempre Que Utilicemos Los pronombres Nosotros Ya nos Vamos a Acostumbrar A poner I Am You Are She Is He Is It Is Pero aquí Ya llevamos Nombres En el Caso De Jane Y Jack Tenemos A dos Personas Jane And Jack And we Know That They Are When We Talk About The Pronouns We Are Talking About They Estamos Hablando De Ellos Cuando Utilizamos Dos Nombres Como Eso Donde No Vamos Incluidos Nosotros Ellos Están En La Iglesia Podríamos Haber Cambiado Esa Oración De Jane Y Jack A Decir They Are A Church Y Es Lo Mismo Solo Que No Ponemos Los Nombres En El Caso De My Wife And I Mi Esposa Y Yo Estamos Hablando De Nosotros En Ese Caso Podríamos Haber Cambiado My Wife And I Por We Are Not In This Photo Pero Como Llevamos Cambiando Los Pronombres Por Nombres ¿Verdad? Hacer Ejemplo Ya Con Un Nombre Un Objeto Específico So This Is The Exercise Thank You For Your Participation Gracias Por La Participación We Are Going To Continue With The Other Things That We Are Going To Perform Today So We Are Going To Make A Knowledge Check Vamos A Hacer Otro Knowledge Check De La Plataforma So We Are Going To See The Knowledge Check But Tell Me I Have A Question You Have A Question Okay Tell Me Este Es Que Si Si Puede Poner La Las Preguntas Okay Give Me A Second Este Es En Relación A La Bueno Ahorita No La Está Proyectando Pero Esa La Última Que Acabamos De Responder Are You Permítanme Este Es My Wife And I Todavía No En En Esta Oración De Acá Vamos A Tomarla Para Acá Vamos A Dividirla Esta Esta frase My Wife And I Mi Esposa Y Yo No Estamos En Esta Foto Esa 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 Traducción Como Tenemos A Dos Personas Nosotros Ajá Entonces Lo Cambiamos Al We Y El We Lo Utilizamos Con El R Ah Sí Ok Eso Era lo Que No Comprendí Ajá Es que Aquí En Este Caso Cuando Tengamos Nombres Como Lo Decía También Con Esta Otra De Jane Y Jack Si Sabemos Que Son Dos Personas Porque Tenemos A Dos Personas Ahí Pero Si Lo Pasamos A Un Pronombre Jane Y Jack Estamos Hablando De Quienes De Ellos De Ellos Entonces El Pronombre Sería They They Are Ajá En Cambio Si Yo Pusiera Laura Is Cooking Por Ejemplo Si Yo Cambio El Nombre Laura A Quien Me Refiero A Él A Ella A Eso A Nosotros A Ella A Ella Entonces El Pronombre Sería She She Exactamente Y En La Hay Otra Que Una Que Lleva La S Al Final Hay Que No Me Acuerdo Cual Es Pero Que Le Que Yo Pensé Que Iba A Ser Ya Le Digo Cual Es Que Que Porque Tenía La S Ah Es La Esta Esta Número Nueve Si Ajá Porque Si nosotros Hablamos De una Sola Cosa Shop Es Tienda Pero Como aquí Le agregamos La S Shops Nos Referimos A Tiendas Si Ya No Es Singular Ya Tenemos Que Utilizar El R Si Fuera Singular Como En el Caso De Shop Que Solo Habla De Una Entonces Aquí Si Ajá Ahí es Donde Entro En Duda Porque Es Una Cosa Como Una Cosa Se Ocupa El It En Ese En Ese Caso Si Nosotros Nos Referimos A Esta Tienda Como Una Sola Sería It Pero Si Nos Referimos A Las Tiendas Estamos Hablando De Cuales De Esas De Ellas En Este Caso Estaríamos Hablando De They Ajá Ellos O Ellas Entonces Ajá Porque Ajá Sí Es Que Ahí Estaba Estaba Un Poco Estaba La Trampa Es Que La Cuestión Es Que Nos Acostumbramos A Que El Pronombre It Solo Es Para Animales Para Cosas Y Decimos Nosotros Todas Las Cosas Y Todos Los Animales Van A Llevar It Pero La Cosa Es Que El It Es Singular Solo Se Habla De Uno Cuando Ya Tenemos Por Ejemplo Dos Perros Ya Vamos A Decir They Lo Vamos A Transformar A Los Pronombres Que Sean Plurales Thank You You're Welcome Para Eso Estamos Si Tienen Dudas De Cualquier Tipo De De Las Preguntas Oraciones De Los Verbos Que Estamos Utilizando No Duden En Preguntar Que Aquí Es Donde Resolvemos Todas Estas Dudas So I Was Saying That We Are Going To Perform The Knowledge Check Que Tiene Que Ver Con El Verbo Be So Let Me Go To The Platform Because We Need To Share Again The Screen So Let Me Let Me Go En este Caso Nosotros Ya Ya Vimos Verdad Lo Que Son Los Verbos Be Como Vamos A Ir Utilizando Is Am Are Así Que Vamos A Hacer Este Ejercicio There Are Six Statements Son Seis Oraciones Las Que Nosotros Tenemos En La Plata Forma Para Los Que Ya Van Por Esa Parte Pueden Ir Contestando Al Mismo Tiempo No Hay Ningún Problema O Van A Ir Anotando Ahí Verdad Cuáles Son Las Respuestas Que Ya Vimos Para Que Ustedes Vayan Trabajando También En La Plata Forma So This Is The Exercise We Are In Knowledge Check 1.10 Es El 1.10 And It Says Complete The Conversations By Feeling In The Blank Vamos A Completar Estas Conversaciones Rellenando Los Espacios En Blanco Vamos A Ver Las Oraciones And We Have One Question Almost Two Questions Number One Excuse Me Are You Steven Carson No Not Ahí Vamos A Poner Cuál Es La Respuesta Pero Wait A Little Longer My Name David Medina Next One Steven Over There Número Cuatro You Steven Carson Número Cinco Hi Nicole Johnson Y por último Número Seis Steven Nice To Meet You Vamos A ver En la Número Uno La Respuesta No Not ¿Qué Creen Que Le Falta A Esa Respuesta La Pregunta Dice Disculpa ¿Eres Tu Steven Carson? Si Le Preguntan A Ustedes ¿Son Steven Carson? Ustedes Dirían No Entonces Me Falta El I Am Next One My Name Is David Medina Exactamente My Name Is David Medina O David Medina Número Tres Steven Over There Steven Allá Steven Is Over There Steven Número Cuatro Una Pregunta You Steven Carson Are You Next One Número Cinco Hi Hola Nicole Johnson Es una Presentación I Am I Am I Am Y la Última Steven Dice Nice To Meet You It Solo It It Is Vamos a Ver It Is Nice To Meet You Ahora Vamos Vamos a Ver Si nuestras Respuestas Están Correctas Vamos a Revisarlas Oh They Are Están Todas Correctas Aquí Está Ustedes Lo Pueden Ver En La Primera I Am Not En Este Caso No I'm Not No No Soy Number Two My Name Is David Medina Mi Nombre Es David Medina Número Tres Steven Is Over There Steven Está Allá Let Me See Good Number Four Are You Steven Carson Eres Tú Steven Carson O Eres Steven Carson Number Five Hi I Am Nicole Johnson Yo Soy Nicole Johnson Y La Última Es Lo Que Dice Steven It Is Nice To Me Es Un Placer Un Gusto Conocerte Ahora Con Esto De La Plataforma Si Tenemos Que Estar Un Poco Cuidadosos Porque A V A Dependiendo De La Forma En La Que Escribimos Las Palabras Nos Las Pueden Poner Malas A A Pesar De Que Nos Sepamos Que Estamos Escribiendo Bien Una Respuesta Pero A Veces Tenemos Que Fijarnos Si Hay Un Punto Una Coma Si Alguna De Las Palabras Que Estamos Utilizando Lleva Mayúscula O Lleva Minúscula Porque A Veces No La Puede Tirar Mal Así Hay Como Varias Opciones Pero Hay Que Fijarnos En Eso So This Is The Check The Knowledge Check Number 1.10 Y Ahí Teníamos Nuestras Respuestas Good Vamos A Pasar A Lo Siguiente Now We Are Going To Talk About Numbers Vamos A Hablar De Los Números But In This Case We Are Not Going To Talk About Numbers From 1 To 100 Or Numbers From 1 To 1000 Or Very Large Numbers No vamos A Hablar De Números Muy Altos No Vamos A Hablar De Números Del 1 Al 100 Del 1 Al 1000 Nada De Eso We Are Going To Talk About Phone Numbers Vamos A Hablar De Los Números De Teléfono In El Salvador We Can Use Numbers Of Two Números Que Tienen Dos Dos Una Cifra De Dos Números Para Decir Número Telefónico Y También Nuestros Números Acá En El País Son Bastante Cortos Porque Solo Tienen Ocho Dígitos But In The U.S. There Are Very Large Numbers And They Say The Numbers One By One Ellos Lo Dicen De Uno En Uno Y Tienen Números Más Largos Que Los Nuestros Pero Para Eso Vamos A Ver Números Del Uno Al Diez Vamos A ver Un Video Que Tiene Que Ver Con Esto De Los Números Del Uno Al Diez Y Con Una Breve Explicación De Cómo Nosotros Podemos Dar Números De Teléfono So I'm Going To Share The Screen With The Sound And We're Going To Pay Attention To The Explanation Vamos A Poner Atención A La Explicación So Los Números Del Diez Y Esto De Intercambiar Números De Teléfono Let's Go Hi Everyone In This Class You'll Learn How To Ask For And Give Phone Numbers Let's Get Started By Going Over The Let's Listen And Repeat Zero O One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Now Let's Try To Practice By Reading Out The Numbers That You See On The Screen Anna Silba Anna Silba's Work Phone Number Is 201 555 2491 And Anna Silba's Home Phone Phone Number Is 914 Eight 845 545 604-555-2714. James Lang's cell phone number is 250-555-1023. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my... Okay, there we have the numbers from 0 to 10. In this case, if you can listen or you can hear when he is explaining or giving the numbers that we have on that... With the names, you listen that he said to O, no to zero. Cuando él dice el número, en este caso, no dice dos, cero, uno. Dice dos o uno. En este caso, cuando nosotros damos número de teléfono, no le vamos a agregar zero, sino que le vamos a decir O al número cero. Now, we are going to do a little example. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. And we are going to work with this... This kind of cell phone. Vamos a trabajar con este tipo de celular, de número de celular, en el cual vamos a inventarnos un número de 10 dígitos. No vamos a utilizar los ocho números que nosotros normalmente utilizamos para nuestro número de teléfono, sino que vamos a inventar números de 10 dígitos. Así como los que aparecen en las tags que vemos ahí, de las personas que tienen su número de trabajo, de casa, e incluso el del celular. Pero déjenme poner la imagen para que vean ustedes el ejemplo más claro. Para que veamos cómo vamos a hacer nuestro ejemplo. Give me a second. I am putting the image here on the document. A little bigger and that's it. Okay, like this. So, here we have the two different examples that we can see on the video. Estos son los dos ejemplos que teníamos nosotros en el video. El de Ana Silva y el de James Leung. Vamos a hacer nosotros nuestra propia tarjeta. Vamos a decir nuestro nombre en la tarjeta. One name, one last name. Un nombre, un apellido. Then work phone. Then home phone. Número de casa y cell phone. Vamos a escribir nuestro número y les voy a dar unos cinco minutos, I guess, to complete the tag. Vamos a tener cinco minutos para completar la creación de nuestra tarjeta. And then we are going to read the cell phone numbers. Vamos a leer los números telefónicos que vamos a crear. En este caso, recuerden, tenemos números del uno al diez. Solo que aquí no vamos a utilizar tanto el diez, sino que vamos a irlos uno por uno. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Y el cero se pronuncia, oh. En este caso, en el de Ana Silva, we have two, oh, one, five, 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 two, four, nine, one. The next one, nine, one, four, five, 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 two, seven, one, four. Next one, eight, four, five, 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 one, oh, two, three. En el de James Lee, we have eight, oh, oh, five, 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 eight, eight, nine, three. Next one, six, oh, four, five, 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 two, seven, one, four. And the last one, two, five, oh, five, 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 one, oh, two, three. Así que así vamos a ir diciendo nuestros números de teléfono uno por uno. Así que tienen cinco minutos para completarlo. Luego vamos a ver quién va a comenzar y luego ustedes mismos van a ir escogiendo la siguiente persona. So, you have time to think about your numbers and to practice. Pueden escribir su número y también practicarlo mientras tenemos los cinco minutos. One, four, five, a la una, cuarenta y cinco. Vamos a comenzar con la práctica oral de los números. So, let's go. So, let's go. So, let's go. Gracias. 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 Gracias, Laura. Gracias, Laura. Okay, we are almost done. Estamos casi listos. It's almost time to begin Ok, 1.45 Ya es la 1.45 Vamos a comenzar Who wants to be the first one? ¿Quién quiere ser el primero? Vamos a dar la oportunidad de que se expresen Y ya luego vamos viendo Yo y Dalia Ok, Francisca y Dalia You can say your numbers Ok, tengo que deletrar el nombre ¿O solo digo mi nombre? No, solo lo dice y luego va diciendo el número Ok Bueno, my name is Dalia Your phone is 22440035 Good Your phone is 23105133 Good Your phone is 7541044 Good, very good Thank you Muy bien hecho Excelente Laura creo que también quiere decirnos sus números Come on, Laura Ok, my name is Laura My work phone number is 282-212-4706 My phone My home phone number is 715-878-1622 Ok My third phone number is 550-422-4505 Oh, very good Oh, very good Thank you Thank you Thank you, Laura Manuel Hello My name is Manuel Hernández My phone number is 345-888-9023 Ok My home phone is 291-111-0835 Ok My phone number is 678-999-7061 Excellent Thank you, Manuel Muy bien Excelente trabajo Alguien más O ya podemos empezar a escoger por la persona, última persona que dijo sus números Alguien más Me Ok, Diana My name is Diana Flores My work phone is 267-589-435 Ok My home phone is 578-436-521 And my cell phone is 323-487-561 Ok, thank you, very good Excelente trabajo Alguien más? Yo Ok, Alejandro My name is Alejandro My work phone is number 22-39-61-15 Ok My home phone number is 22-78-92-76 My cell phone number is 77-87-21-48 Ok, very good Thank you Excellent Excelente trabajo Gracias, Alejandro Muy bien Si hay alguien más, este es el momento Si no, vamos a pasar a lo siguiente ¿Alguien más? Ok Vamos a continuar Ya vimos una parte de spelling Porque ayer estuvimos hablando un poco del spelling Ya vimos también un poco del verbo to be Cómo se utiliza el verbo to be En qué casos vamos a cambiar del is al are Y ahora estamos viendo los números En este caso no son temas en los que nos vayamos a detener mucho tiempo They are very short topics And with the practice is better Ahora con la práctica pues ya comprendimos más esto de los números de teléfono Más que todo en US Ahora vamos a ver un pequeño vocabulario En este caso tiene que ver con Let's see Vamos a escribir por acá Things on my bag Cosas en mi cartera O podemos decir cosas en mi mochila Cosas que nosotros siempre andamos cargando dentro de ellas Vamos a ver qué nos dice la plataforma con respecto a este tema Y vamos a ver si es cierto si nosotros andamos esas cosas o no Pero antes yo creo que el tema lo vamos a dejar Yes Creo que así lo vamos a comenzar Pero vamos a terminar con el knowledge check de los números de teléfono Para luego entrar a cosas que andamos nosotros en nuestra mochila O en nuestras carteras So let's go And in this case we have an audio program That we need to listen to find the answer Vamos a poner atención Porque en este audio nos va a dar números de teléfono Así que vamos a escuchar y vamos a ver cuál es el número de teléfono Que nos está dando para cada uno de estos ejemplos Tenemos primero David Medina's phone number El número de David Medina El número de Sarah Corner El número de Stephen Carson El número de Nicole Johnson El de Jennifer Miller Y el de Michael Oda Vamos a poner atención Y vamos a escucharlos Y los vamos a ir anotando uno por uno Para ver si somos buenos escuchando los números So let's go Listen and complete the list What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937 212-555-1937? Yes, that's it Ok, ¿cuál es el número de David Medina? ¿O lo escuchamos de nuevo? 212-212-555-1937 1-93-7 Ok, vamos a ponerlo por ahí Vamos a ver el siguiente Sarah Corner Ok, Sarah Connor What's her phone number? Hmm, Sarah Her number is 347-555-7645 347-555-7645 That's right Is there a corner's number? 347-555-7645 454-5 Let's see Ok Vamos al siguiente Steven Carson Steven Carson Now let's see Steven Carson His phone number is 201-555-3648 201-555-3648 Yes, that's right 201-555-3648 Okay, what is the number? 201-555-3648 Okay, nos faltan tres números Let's go with Nicole Johnson Let's go with Nicole Johnson And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate Our number is 646-555-3806 So Nicole's phone number is 646-555-3806 Mm-hmm 6-4-6 Mm-hmm 5-5-5-5-3806 Good Casi terminamos Número 5 Vamos por el de Jennifer And your number is 646-555-3806 It's the same number Right Oh, ahí mismo dice El número de Jennifer Es el mismo de Nicole Así que volvemos a escribir el número 646-555-3806 And the last one, Michael Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960 Okay, el último número 5-1-8-555, unexpected 5-1-8-55-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-6-5 Oh, we have two numbers That have some mistakes El de David está correcto El de Sarah también está correcto El de Steven Carson Igual En el de Nicole Tenemos un error Pero en el de Jennifer no ¿Qué es el error? Es el espacio Muy bien Excelente Para que vayan viendo ustedes Cómo se puede ver un error En la plataforma Ahí lo vio él Thank you, Ramón El espacio que se dejó Good Y en el último Ya veremos Tell me The sixth number Is seven No five In the beginning At the beginning Okay Seven, one, eight Like this? Yes Okay Vamos a ver Oh, that's correct Ahora sí Todos los números están Correctos Aquí los tienen Por los que no han hecho esta parte De la plataforma Si gustan Pueden tomarle una captura Pueden anotar los números Como ustedes considere And you need to answer Those numbers On the platform Así que para los que no han ido todavía A esta parte de la plataforma Screenshot Anotamos el número O si se recuerdan los números Los anotan en su ejercicio De la plataforma Ok Aquí termina la parte de los números Ya vimos que el día de mañana Vamos a hablar de las cosas Que andamos en nuestra mochila o cartera Porque es un vocabulario Vamos a comparar We are going to make a comparison Between The vocabulary That we are going to listen On the platform And also We are going to talk about The things that we Have On our backs Vamos a hacer una comparación Entre las cosas O la lista que nos den En la plataforma Con las cosas Que realmente nosotros Andamos en nuestras mochilas O carteras Y si hay cosas Que no aparecen en la lista Nosotros podemos Hacer el comentario De cuáles son esas cosas Que nosotros sí andamos Que no aparecen En el listado If you have something to say Or have a question You can tell right now Si tienen alguna duda O algo que quieren decir Pueden hacerlo en este momento Porque estamos a punto De terminar la sesión No? Ok Todo ok entonces So We are going to finish This session here And we are going to see Each other tomorrow Because we have The session number four Vamos a la sesión Número cuatro El día de mañana Vamos a continuar Con la metodología Vamos a estar trabajando Los temas Los knowledge check Vamos a estar viendo Los ejercicios Y vamos a ir completando Esa parte de la plataforma Así como hemos venido Con estos últimos días Así que nos vemos El día de mañana Have a really good afternoon And a really good night And see you tomorrow Goodbye See you tomorrow Goodbye Bye 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 bye